Bien, pues siguiendo con los fragments, vamos a ver cómo se trabaja, casi diría yo en la actualidad, con fragments. Uno de los muy típicos ejemplos y básico sería un Navigation Drawer Activity. Vamos a utilizar una plantilla de las que viene en Android Studio para manejarnos y vamos a ver cómo trabajar con ella. Entonces, Navigation Drawer Activity, le damos a Siguiente y el proyecto es EGM23 Navigation Drawer. Bien, el Navigation Drawer, por lo menos el ejemplo este que nos da, es un ejemplo ya muy completo de una posible aplicación, una plantilla muy completa realmente. Tenemos mucha información ya en ella y se cargan cosas que ya sabemos y otras que no. Por ejemplo, esto, veis que lo usábamos ya, que es el menú de aplicación. Lo hemos visto hacer, nosotros sabemos hacerlo manualmente, pero nos enseña un ejemplo en el que ya viene desarrollado. Podemos ver en MainActivity todo el código que nos mete, fijaros, bastante. Pero, bueno, vamos a ir poco a poco. Recordáis, si quiero implementar este menú de aplicación, el setting simplemente, tenía que desarrollar el OnCreateOptionsMenu para montar ese menú, vamos a decir. ¿De acuerdo? SR MainMenu. Este es el R MainMenu. Recordáis, esto lo hemos hecho, hemos trabajado con ello. Si tú quieres darle funcionalidad, había que implementar qué método. Ahí tenemos el OnOptionsItemSelected. Aquí ya, depende del identificador que nosotros recogíamos, la pulsación, vamos. Esto, recuperamos el ID, aquí, un entero. ID pulsado. Sería del item, punto, getItemID. ID pulsado, es igual, igual. Y en este caso vamos a marcar el identificador de Settings. ¿Cuál es el identificador de Settings? Action Settings. Este es el identificador de este componente. Entonces, si se pulsa en Action Settings, vamos a hacer un Toast.MakeTest MainActivity.Dish Hola desde el menú de aplicación. ¿Vale? Y Toast.LengthSortings. Es igual. Bueno. No estoy seguro que salga el Toast. Ahora vamos a probarlo. Porque creo que hay que modificar una línea. Sí, sí. Hola desde el menú principal. ¿Vale? O sea que, directamente esta plantilla ya nos da bastantes cosas. Pero, evidentemente, tenemos que darle funcionalidad. ¿Vale? Luego hay cosas nuevas también, como este botoncito de aquí, o este icono. Este no lo hemos visto tampoco. Pero bueno, según nos lo da el código, la verdad que es bastante sencillo de manejar. ¿Vale? ¿Eso qué es? Este es un Floating Action Button. Pues como un botón, al final. No, tampoco es complicarse la existencia. ¿De acuerdo? Imaginaos que es un botón. Nada más. Y sobre ese botón le mete un OnClickListener. Algo sencillo. Un OnClickListener. ¿Vale? Y luego otra cosa nueva. Que no es un Toast lo que muestra, sino esto de aquí abajo. Que tampoco lo hemos visto. Pero tampoco tiene mucho misterio. Como si fuera un Toast. Pero es un componente nuevo que se llama SnackBar. Ese SnackBar, pues se hace bastante sencillo y bastante parecido a lo que es un Toast. ¿Vale? De tal manera que, bueno, pues con esta línea acabas mostrando esa cajita de texto ahí abajo. ¿Vale? Bueno. Y luego lo que nos ocupa en este caso sería este menú. Este es el que hablamos del Navigation Drawer. ¿De acuerdo? En este caso aparece con tres opciones. Y fijaros que esas tres opciones aparecen aquí desarrolladas con tres Fragments. Gallery Fragments, Home Fragments, Slideshow Fragments. ¿De acuerdo? O sea, aquí trabaja con Fragments. Es decir, que cuando tú pulses en Home, se va a abrir aquí el Home, pero que va a ser un Fragments. No es una Activity nueva. No lanzas un nuevo Activity. Es un Fragments. Es una parte de funcionalidad interna que le metemos ahí. ¿Vale? Cuando pulses en Gallery, se va a ir a la Galería. Y cuando pulses en Slideshow, pues eso, se va a ir a este. Y cada uno de esos, repito, es un Fragments. Y como Fragments que son, tienen todos ellos asociado en un XML. ¿Veis aquí? Fragments Gallery, XML, Fragments Home y Fragments Slideshow. ¿Vale? Por ejemplo, Fragments Gallery. Bueno, pues ahí tenemos el texto que sale en Fragments Gallery. Y, bueno, pues no es otra cosa que esto que tenemos por aquí. Saludos desde la Galería. ¿Vale? ¿Vale? Desde aquí. Gallery. This is Gallery Fragment. Bueno, no. Está cogiendo aún el texto que tiene por defecto. No sé si lo he añadido tarde. Antes de ejecutar o no. No sé si lo he añadido tarde. No, me está cogiendo el texto. Bueno, no más nada. Entonces, ¿qué más cosas importantes hay? Tenemos este AppBarMain. ¿Vale? Fijaros aquí. Este AppBarMain es el contenedor donde se carga el Fragment. El ActivityMain, aquí sería el principal, tiene el NavigationView, que es este componente de aquí. Luego tenemos, aquí, en el menú, el ActivityMainDrawer, XML, que viene con las tres opciones, el Home, Gallery y Slide. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para añadir otra opción? Desde aquí. Estamos en el ActivityMainDrawer. Voy a copiar y pegar aquí. Y, por supuesto, le tengo que dar otro identificador. Mi Fragment. Y lo que quiero que se visualice es un texto que ponga mi Fragment. Podríamos cambiar el icono. Esto es lo de menos. Aquí le puedo poner otro icono cualquiera. Aquí le puedo poner otro icono cualquiera. Ahí está mi Fragment con ese icono. Evidentemente ahora no hace nada. No le hemos dado funcionalidad. Bien, vamos a ver cómo le damos funcionalidad. Hay otro componente de XML muy importante, Mobile Navigation, que nos va a marcar los diferentes, en este caso, Fragments que se visualizan al final. Desde aquí, desde este botón, le puedo meter un nuevo Fragment, en este caso. En este desplegable, si yo tuviera un Fragment creado, me aparecería aquí el Fragment y lo podría indicar, lo podría meter. Es decir, voy a crear un Fragment aquí, si queréis. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Lo creo independiente y luego lo creo a través de ese elemento. En el New Fragment, le creo un Fragment Blank. Blank Fragment 1. En el que, bueno, de primeras me sobra todo el código este que no utilizo. El New Instance también. Y el OnCreate también. Solo el OnCreate View y el Blank Fragment. El constructor. En el Layout de este Blank Fragment. Por diferenciarlo más que nada, voy a colocarle un color de fondo. Background Color. Y en el Text View, pues le pongo, soy el Fragment, Blank. Blank Fragment 1. Y volvemos al Mobile Navigator. Vale, desde aquí ahora, veis, aparece ya el Blank Fragment 1. Vale, pero no es necesario. Es decir, puedo crear un nuevo destino. Lo voy a hacer desde aquí ahora, para que veáis. Create New Destination. Y te sale lo mismo. Creo un Blank Fragment. En este caso, 2, lo voy a llamar. Esto, todo igual. No hay nada nuevo ya ahí. Vale, pero bueno, te lo coloco aquí, ¿no? Blank Fragment 2. Bueno, seguimos entonces con el Navigation Drawer. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esta parte. Entonces, el Mobile Navigation, nosotros vamos a ver los Fragments que tenemos. ¿De acuerdo? Habíamos creado un Fragment de 0, ¿de acuerdo? Y habíamos creado otro Fragment desde aquí. Entonces, este Fragment de 0 que creamos desde el paquete, lo añadimos aquí, al Mobile Navigation. Tenemos que hacer que se muestren estas dos opciones de Fragments en nuestro menú. Aquí tenemos el menú, en el Activity Main Drawer. Y los ítems que vamos a hacer que, al ser pulsados, se asocien a cada uno de los fragmentos. Mi Fragments, esta será la llamada a mi Fragment 1. Y este, mi Fragment 2. Los identificamos también así. Como el ítem, Fragment 1 y Fragment 2. Aparecen ya, por lo tanto, en el Navigation Drawer. ¿De acuerdo? Fragment 1, Fragment 2. Bien, en el Main Activity, tenemos que gestionar la pulsación en ese menú, en el Navigation Drawer. Y eso se hace a través de este Navigation View. SETS, SETS, NAVIGATIÓN ITEM SELECTED LISENER. Tenemos aquí, el OnNavigation Intense Selected LISENER. Que es parecido a los menús que hemos gestionado en otras ocasiones. Viene un menú ítem de la pulsación que se ha realizado sobre el menú. Entonces, a partir de eso, vamos a poner entero, opción seleccionada, ítem.getItemId. Recuperamos la opción seleccionada. Con un switch de opción seleccionada, vamos marcando qué tiene que hacer en cada una de las opciones. Vale, ¿cuáles son las opciones? Las que hemos dicho. Dentro del Activity Main Drawer. Ahí está mi fragment 1, mi fragment 2, y bueno, las anteriores también. Sería NavHome, NavGallery, NavSlightShow. Pues esas son las que vamos a manejar. Serre punto y de punto, NavHome, NavGallery, 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 y me faltan los míos propios. Sería fragment 1, fragment 2, y ahora ya es trabajar con los fragments como ya hemos visto en otras ocasiones, como reemplazar un fragment por otro. Entonces tenemos que recuperar el GetSupportFragmentManager con el BeginTransaction. Esto me devuelve un fragment Transaction. Fragment Transaction. Y sobre ese fragment Transaction. Vamos a reemplazar el fragment que haya actualmente colocado en el fragment que haya colocado en un determinado layout. ¿Cuál es el layout? Pues ahora mismo tendríamos el ContentMain. Este ContentMain que tiene el NavHotFragment sería el layout que nos va a permitir cargar ahí los fragments. Total. ¿Qué hay? Vamos a cargar en ese layout el fragment que creemos por cada una de las opciones que hay. y creamos el fragment en cada una de las opciones. Y creamos el fragment en cada una de las opciones. La primera que será la primera que será el nombre del fragment será homefragments que tenemos una opción que se puede en cada una de las opciones que tenemos en cada una sección y en cada una de las opciones da sí sería el plan tránsito 1 la fragment 2 tanto el 1 como el 2 no sé si le cambiaría de color por diferenciarlos sí este no en un momento Y ya está. Ahí lo tenemos, vemos que se carga el fragment, 2 también, Gallery, Home, funcionan perfectamente, lo único que no se cierra este NavigationDrawer. Para ello, una vez que seleccionamos lo que es el fragment que queremos mostrar, este Drawer, que viene de aquí arriba, lo tenemos que cerrar con CloseDrawer, para que sea accesible desde aquí dentro, lo colocamos con Final y simplemente ya con eso conseguimos que se encierre el NavigationDrawer y con eso finalizamos ya el NavigationDrawer, vamos a ver, hemos hecho ya el NavigationDrawerActivity, tiene cierta complejidad, entonces vamos a repasarlo, pero en lugar de repasarlo así, vamos a repasarlo con este, ButtonNavigationActivity, es exactamente igual que el NavigationDrawerActivity, el ButtonNavigationActivity. Lo que va a hacer al final es cambiar el menú de navegación, simplemente, os voy a mostrar el ejemplo final, para que os deis un poco cuenta de lo que vamos a hacer. Como veis aquí ahora, lo que tenemos son las opciones del menú aquí abajo, en lugar de que aparezca un menú desplegable, dijéramos, hacia la derecha, un panel, que es el NavigationDrawer, ahora estamos en ButtonNavigationActivity, que es, bueno, las opciones de pulsar aquí abajo. Bueno, no lo finalice ese, falta corregir un detalle, pero vamos, es simplemente eso. Las opciones del menú aparecen abajo ahora, estático y siempre desplegado. Pulsamos en este, veis, mi fragment1, mi fragment2. Bueno, entonces vamos a ello. El proyecto que vamos a crear ahora, será, de ButtonNavigationActivity, y es el EGEM24ButtonNavigationActivity. Bien, nada más cargar el ButtonNavigationActivity, y si lanzamos la aplicación, ya nos aparece el ejemplo, ¿vale?, de lo que va a resultar. Lo que estábamos comentando, tenemos el menú abajo. No suelen ponerse los dos menús a la vez, es decir, no suele ponerse un NavigationDrawer, ¿de acuerdo?, que salga el panel por aquí, por la izquierda, y al mismo tiempo, el ButtonNavigation, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que funcionan igual, o sea que, en ese sentido, nos va a venir genial para repasar el anterior. Bueno, lo primero, fijaros aquí, ya vemos el botón NavigationMenu, ¿vale?, que no es otra cosa que los botones del menú, que por cierto, también estarían, es como que los colocamos aquí arriba. O sea, aquí lo visualizamos de esa manera, pero bueno, aquí abajo se visualizan aquí, en la parte inferior. Entonces, vamos a añadir dos nuevas opciones a este menú, al ButtonNavigationMenu. Pues ya sabemos cómo, un ítem, y otro ítem. Y este será, fragment 1, típico, ¿de acuerdo?, bueno, este es el 2, venga, el 2. Entonces, el título va a ser, fragment 2, y aquí, pues vamos a coger un fragment 1. Fragment 1. Evidentemente, pues podemos cambiar los iconos, si queréis, simplemente por la funcionalidad de esta, cualquier, fragment 1, fragment 2, le damos otro icono, y ya está. Cuando lo lanzamos, aparece ya ahí, este icono, y este otro, pero evidentemente no tienen funcionalidad. Pero ya aparece en el menú, ¿de acuerdo? Vale. Tenemos también, igual que en el NavigationDrawer, el MobileNavigation, lo que serían los diferentes fragments a los que podemos acceder. Desde aquí podemos crear el fragment, o lo podemos crear, como en otras ocasiones, desde aquí. Vamos a crear uno desde cada lado, para que veáis, igual que lo hicimos en NavigationDrawer. Entonces, desde el botón derecho, New, aquí en el paquete, NewFragmentBlank, creamos nuestro BlankFragment1. Que se crea un XML asociado a él, ya sabéis. Y en el que, inicialmente, pues hay una serie de código que no nos interesa de momento. Estamos, me quedamos solo con lo básico, que es el constructor, y el onCreateView, en el que se construye el componente del fragment. Ahora, como hemos dicho, pues vamos a crear el fragment de otra manera. Vamos al MobileNavigationXML. Desde aquí, fijaros, ya aparece el BlankFragment1, ahí. Pero bueno, voy a crear otro. Desde aquí, que viene a ser el mismo proceso. Creamos el fragment2. Y ya que estoy, pues voy a meterle en la navegación el fragment1. Desde aquí, selecciono el fragment1 y ya lo tengo colocado también. Lo típico ahora, le damos un fondo, un color de fondo. Un fragment. A ambos. Un rojo, vamos a poner. Y el otro fragment blank. Hecho. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Hicimos ya en el NavigationDrawer. Bueno, pues gestionar la pulsación en ese menú. En su momento, hemos creado en el NavigationDrawer el fragment1. Transaction y demás. Pero, ¿sobre qué lo añadiríamos? Sobre el NavigationView. Bueno, pues aquí tenemos un Booton NavigationView. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Uno es NavigationView y el otro el Booton NavigationView. Lo demás, nada nuevo. Entonces, vamos al NavView. Hacemos un Set. Seton NavigationItentSelectedListener. Pone el New. OnNavigation. OnBooton Navigation. Ah, bueno. Es OnNavigationItentSelected de Booton NavigationView. Cambia minimísimamente. Porque aquí es Booton NavigationView. ¿Vale? Mientras que en el otro lado, pues teníamos el NavigationView a secas. ¿Vale? Si me permitís, pues copy y pego todo esto. Porque es que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear el fragment1. BeginTransaction para gestionar los cambios de fragments de unos a otros. Con el BeginTransaction. Vamos a crear un fragment por cada vez que se pulse en un menú distinto. ¿Vale? Bueno, ahora no hay que cerrar. Esto no se cierra. Recordáis para que cuando se pulsaba en la opción del menú, se cerrase el menú este del NavigationDrawer. Ahora no hay que cerrarlo. ¿Vale? Han cambiado probablemente los identificadores de los distintos layouts. No, perdón. De los distintos menús que hemos colocado. Entonces eso venía en el Mobile Navigation. No, disculpad. En el Booton NavigationMenu. Y teníamos, pues eso. NavigationHome, NavigationDashboard, NavigationNotification, Fragment1 y Fragment2. Entonces, nos vamos hasta MainActivity. Y cambiamos los identificadores. NavigationHome, NavigationDashboard. En este caso, NavigationNotification. Este sería Fragment1. Ah, bueno, aquí me he pasado de... Me falta una opción. Aquí tengo cinco opciones. ¿Cuántos Fragments tengo? Dashboard Home. Vale, me falta una opción. Pues nada, añadimos, copio y pego. Fragment2. Aquí creamos el Fragment1. Aquí creamos el Fragment2. Aquí el... NotificationsFragment. Aquí el DashboardFragment. Aquí el HomeFragment. Reemplazamos uno por otro con el commit. Y ya lo tenemos, ¿vale? Como veis, muy, 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 muy parecido al NavigationDrawer. Simplemente cambia un poco la forma de visualizarlo. En los últimos... No, este no es. Este azul y este. Veis como cambiamos de uno a otro.